Música Hola, hola, hola Y un 3 de abril volvimos Cuarta temporada de 3 miradas ¿Cómo? En este nuevo formato El crimen, ¿qué me dicen chicas? Pero mira, estoy más que feliz Más que chocha Totalmente feliz Conectar con nuestros invitados Conectar con esa parte íntima Creo que esto nos va a permitir Face to face No, no, no Estas sí que van a ser las 3 miradas conectadas Así que esperamos que cada uno Nos haga sus preguntas Sí, porque Porque vamos a estar Como estamos en vivo Y es directo O sea que pueden interactuar con nosotros Realmente Chicas, no quiero olvidarme Las extrañé Mejor dicho Extrañé No estar con ustedes En Món En Misiones Online Haciendo este hermoso programa Tres meses Tres meses Tres meses Mucho, mucho tiempo ¿Quién tiene la palabra? ¿Ró? ¿Qué hiciste en estos días? Ay, qué cantidad de tiempo Mucho Hice, bueno Tranqui Tranqui En mi casa Tomé sol Hice tranqui Las vacaciones Ahora los días de Semana Santa Me tomé unos días Como un poquito más Vacaciones Merecidas Sí, sí, sí Muy merecidas Pero realmente bien Bien Encuentros familiares Mi mamá cumplió 80 años Hicimos una gran fiesta Así que Encuentro con toda la familia Realmente bien Real Bien, bien Me encanta Me encanta Y bueno Por casa también Estuvimos bien Las vacaciones muy tranqui Creo que ahora nos tomamos Las merecidas vacaciones Pero Muy dedicado a la familia Muy dedicado a la parte íntima Para También puedo decir Que fue Adentrarme Conectarme con mi yo Empezar a conectar Con esta fuerza Que creo que Es el camino ¿No? Así que Y ustedes forman parte De este camino Chicas Así es Y creo que nos Nos fortalecimos Para poder Hacer algunos cambios Y tomar decisiones Como esta De salir en otro formato Que es Totalmente Mirá Renovado El estudio Renovado Y de estreno Para Tres Miradas Tres Miradas Así que un aplauso Para todos Para Misiones Online Para Misiones Online Para todo el equipo Exactamente Ustedes saben Nos vemos nosotras Pero hay un gran equipo detrás Que ha trabajado muchísimo Para que hoy tenga Acá Hasta el último momento En los últimos detalles Así que gracias Estuvieron Misiones Online Marcando todo María ¿Y cómo fueron tus vacaciones? Yo tuve unas vacaciones Espectaculares Viajé con mi papá Hola pa Te amo Que está ahí sentadito Pa Mira las chicas Que bonitas son ¿No? Pude viajar con mi papá Que era un proyecto Que tenía Poder llevarlo Por su condición Claro Después tuve una gran sorpresa Se adelantó Fermín Me encanta Jiménez Somos tías abuelas Esa Sí Tías abuelas Ese babero De la abuela María Así que de ahí Salí raudamente Para allá Me ocupé de todo Como toda No No Ni lo dudo De que te ocupaste De todo Como toda María Bower Y toda Ariana ¿No? Que quieren Dios mío Ni hablemos de la Ariana Y la Acuarian Porque estamos Estamos surfeando Al otro lado Que ya me avisaron Que están firmes Así que un beso grande A toda la familia Que está ahí sentadita Escuchando Gracias Y un beso A ese muñeco Que es Mi nieto Fermín De los nietos Y ustedes saben Que yo no tengo nietos Pero me olvidé De contarles Que yo también Desde diciembre Hasta ahora Estuve de niñera Pero de mis nietos Gatunos Ay, qué lindo Claro Porque mi hija Hizo un viaje Este Bastante prolongado Y te hiciste cargo Y me hice cargo De mis gatitos Contame Cómo fue esa experiencia Fue realmente Una experiencia Maravillosa Pero maravillosa Así que Mis gatos Que bueno Ahora Los tengo muy incorporados Lo tenés incorporado Te entiendo Porque nunca Antes Habíamos tenido Una mascota Como gato Y hace un año Incorporamos también Una gatita Rescatada de la calle Andes Que ahí le mando Y nos transformó la vida Sí, la conocemos a Andes Y realmente es una doncella Se parece mucho a la dueña Le cuento Yo siempre pienso Que las mascotas Son parecidas A los dueños Mándenos fotos De su mascota Ay, sí No fue puesto Mándenos Que son muy parecidos Al dueño No, no Ahora que decís eso Y la característica ¿Qué lo caracteriza Como parecido a su dueño? Así Vamos a ver Si realmente Podemos saber eso Ay, me encanta Me encanta A ver cuántos saben Y cuánto mandan ¿No? Exacto Y a los invitados también Les podemos preguntar Ya voy a compartir Porque voy a ver Chicas también Compartamos en Facebook Este, miren Busquen Misiones Online En Facebook En YouTube Y estamos ahí saliendo En vivo Así que Pregunten Si no saben Llamen Pregunten Pero tienen que estar Allí sentados Y si quieren invitar A alguien Que vea el programa Este es el momento Claro Cuarta temporada ¿Dónde está? Qué bárbaro En streaming En streaming Misiones Online A ver Yo Como saben Ya estrené streaming Porque Si Fuimos invitadas A gloriosa mesa En esa mesa De los sommeliers Que también Ya De paso pasó el chivo Los jueves A las 14 horas Donde hablamos de vino Y tomamos vino Pero Para mí Realmente fue Un cambio Y ustedes ¿Cómo se están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo? ¿Qué les pasó Cuando nos trajeron Esta propuesta? A ver En principio Me entusiasmé Me recontracopé Después Como dije Guau ¿Cómo es esto? Sin un productor Que nos estén marcando Esto tiene que ser Esta parte íntima Nuestra Donde poder conectar Digo guau Es un gran desafío Porque creo que Las tres Conectamos a diario Con personas En esa parte íntima Acompañándolos ¿No? Y dije Bueno ¿Y por qué no? En vivo hacerlo Así que Exacto Me encantó Me subí a esto Y estoy copada No te voy a negar Ron Que estoy nerviosa Re nerviosa Les cuento A todo lo que está Ya después El segundo va a salir Es lo que pasa Bueno Estoy un poco más canchera Que usted Pero porque ya llevo Un mes de streaming Obvio Obvio Así que tenés Y vos María Vos sí Porque te subí a todo Sí Siempre me parece Que al tren Hay que subir Porque después Se puede pedir Que lo bajen Para bajar Para bajar Ahora el tren En marcha Es muy difícil subir Esto llegó Está en todos lados Si googleamos Vemos 50 mil programas En streaming Exacto O sea Nosotros no podíamos Ser la diferencia Así que Bienvenido sea Al streaming A nuestra vida Sí, sí, sí Por supuesto Y como dijiste Vamos más rápido ¿O qué? Vamos más rápido Que el tren bala Me encanta Terminé de contar Mis vacaciones Ay, sí Perdón Que te interrumpí Después pude tomarme Unos pequeños días Para un mini descanso Que te fuiste Y después volví a ir A ver a Fermín Quería contar eso Ay, ¿y cómo está Fermín? No puede haber Nadie más hermoso Salvo mis otros Cinco nietos Que son bellísimos Cinco O sea, ya estamos No sé Yo había hecho las cosas Muy bien Dios te premia Me los mandó Son todo de repostería Totalmente Dios te premia, María Y te está premiando Con estos hermosos Mimos al alma Que son unos bombones De tu vida, ¿no? La verdad que son Mi motorcito Qué bueno Tenía dos hoy Dando vuelta ahí Por poco no las traje Al streaming, ¿eh? Bueno, chicas ¿Qué les parece? ¿Y cómo eso? Eso, yo te quería preguntar Vamos a tener invitados Tenemos un invitado Un invitado de lujo Estamos estrenando Su llegada a la programa Provincia de Misiones Sí, yo creo que está Está chequeado Está chequeado Producción A ver, producción Está chequeado Llegó nuestro invitado Bueno, quiero contarles Que este invitado Está estrenando Su llegada a nuestra provincia Es misionero Vive En nuestra sagrada tierra Que es esta tierra sin mal Pero estuvo de paseo En el extranjero ¿De quién estamos hablando? De eso nos va a contar Un poquito más adelante Estamos hablando De Jonathan Climiu Un gran empresario Lo invitamos a que venga a la mesa Le invitamos a la mesa Sí, paz que pase Él es gerente Pero bienvenido, Jonathan De infusiones Climiu Muy buenas tardes Pero Un pequeño obsequio Para todas las chicas Ay, pero qué bonito Guau, vamos a mostrar Me encanta recibir regalos A todos nos gusta recibir regalos Gracias, Jonathan Ay, buenísimo Por favor Qué belleza Este es un medidor Me encanta esto De los regalos Un colador infusor Para hacer las hebras de té Para prepararse un rico té Futuros invitados Tengan en cuenta Lo que acaba de hacer el señor Por favor Hacen un té auténtico Misionero Riquísimo Un sabor diferente Del té tradicional Por favor Bueno, yo te cuento que Yo se aprobé este Y son mis preferidos Les cuento Ahí está su señora esposa Y quiero contarles Sí, sí Por medio de quien he probado De Rosy y Diego Así que les mandamos Un beso enorme a ellos Y hoy tengo el placer De tener en mi casa Esto Gracias, gracias, gracias Por favor Espero que les guste Miren lo que es El coladorcito, chicas Bueno, pero vamos a presentarlo Y sí Estamos muy acá ¿Quién es el señor? Porque nos encantó Los premios Y nos olvidamos Claro Yo creo que no me han escuchado Sí, no, no Sí, pero vamos a repetirle De Infusiones Climiu Sí Está recién llegada A nuestra provincia Y vamos a hablar Y conversar un poquito Con él Sobre su empresa Sobre su vida Y qué les parece Si Jonathan Nos contás un poquito Quién es Jonathan La persona El papá El esposo El gerente Para que Los que están del otro lado Escuchándonos Te conozcan un poquito más Soy Jonathan Climiu De Campo Grande Misiones Padre de dos hijos De Annelise Y Alexander Casado con mi señora Vanessa Andrea Cabaña Hijo de Vicente Climiu Y Elsa Kosachek Dos inmigrantes Que digamos Tienen hoy Ucranianos Y polacos Que vienen Con mucha tradición En nuestra tierra colorada Que son de muchos inmigrantes Tenemos una empresa familiar Que es Climiu Que Infusiones Trabajamos con tres hermanos Félix Y Cristian Y bueno Nos dedicamos básicamente A la elaboración De brotes de té Y hoja verde Yeroamate Dos unidades De dos fábricas de té Una fábrica de té El té Lo que hacemos Es comprar brotes De los productores Y también tenemos De nuestra Nuestra estándar De té Elaboramos Y se hace La exportación Y te hago una pregunta Porque bueno Te presentamos ahora a vos Pero tengo entendido Que la empresa Tiene muchísimos Años trabajando Fue primero Un establecimiento Luego Contame algo De esa historia rica Que tienen los misioneros Porque hoy Uno ve Una mega empresa Como Climuc Hermanos SRL ¿No? Pero ¿Cómo fue ese comienzo? Y el comienzo fue Allá por los 1970 Donde mi padre Llega a Paraje Primero de Mayo En Campo Grande Empieza primero Con los acopios De té De Yeroamate De esos momentos Bueno Y arranca toda la historia Familiar En lo que es Estos dos productos Que representa La provincia de Misiones Que son productos Madres De la provincia Y de ahí Toda la historia familiar Que nos dedicamos Hoy De ese inicio Primero de acopio Después de arrendamiento De secaderos Que por la crisis Del 2001 Pudieron quebrarse Nosotros Pudimos después Tener la materia prima Darle trabajo A esa fábrica Y después viene La devaluación Del 2002 2003 Que ayudó mucho A las exportaciones De los productos Misioneros Y bueno Nos posicionamos Hoy En una empresa Familiar Trabajando En la exportación De todo lo que es La producción De té Que producimos Y lo que es Yeroamate Trabajamos Para tres molinos Vendemos La Yeroamate Canchada Que se compra El productor El brote La hoja verde De Yeroamate Se fabrica La canchada Y se venden Para estos molinos Que después Empaquetan Y venden A marcas conocidas Acá en la zona O sea que ustedes No tienen Una producción interna Un mercado interno Digamos De venta De yerba Y de té Una marca Digamos Una marca propia No Siempre Lo venden Y exportan Correcto Lo que es té Se exporta El 100% De la producción Exportamos A nueve países Estamos presentes Nueve países Y lo que es Yeroamate Vendemos La yerba Ya elaborada La yerba Canchada Para estos tres molinos Que tienen sus marcas Acá nosotros No tenemos marca Si trabajamos Fuertemente Con toda la zona De influencia En Aristóbulo Valles El Demantado Camporán De Campoviera Con pequeños productores Y clientes En general Trabajan mucho Con la sustentabilidad ¿No? Recibieron en el 2020 Un sello de calidad Correcto Nosotros De la empresa Estas normas Internacionales Lo que es El té Que hoy La exigencia Internacional Va exigiendo Hoy Estar posicionado A los estándares De calidad Y de certificaciones Internacionales Eso nos Hace a nosotros Digamos Hoy Pioneros En varias Certificaciones Que pudimos lograr En la empresa Para mercados Que lo requerían Y Trabajar mucho En la sustentabilidad De tener un producto Que contamine menos Hoy Para elaborar ese producto Que no es fácil Que no es fácil Encima Llegar a ese sello Como decís No, no Es muy complejo Difícil Y también Muchas inversiones Dedicación Equipo de trabajo Tenemos un excelente Equipo de trabajo Dentro de la empresa Donde nos dedicamos Y trabajamos Para ello También En los próximos Hace unos días Hicimos la instalación De paneles solares Hoy Que estamos trabajando También para contaminar menos Eso reduce bastante El consumo de energía También hicimos instalaciones De unos equipos Que contaminan menos El ambiente Reducen El uso del chip De lo que es la materia prima Para generar las calorías Para secar Estos productos Bueno Trabajamos mucho En todo esto Y con las certificaciones Hoy Que tenemos Reinfores Desde la chacra Del productor Las chacras Que nosotros tenemos De arrendamiento A lo que es La trazabilidad Del producto final Que llegue A lo que es Los envasadores De distintos lugares Del mundo Claro Qué interesante ¿No? ¿Sabes? Johnny Me gustaría preguntarte ¿Cómo fueron Estas primeras alianzas Con estos países Que exportan? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo los movilizó A eso? Porque O sea No decidieron Ustedes como empresa ¿Cuándo comienza? Exportar Y venderles Exclusivamente O sea Exclusivamente A países Del extranjero ¿Cómo surge eso? O sea ¿Qué los llevó A decir No El mercado Acá vamos a trabajar Con tantas Cooperativas Y molinos Perdón Con tantos molinos Y nos vamos a dedicar A exportar ¿Cómo surge? Mira El té Es la segunda bebida Después del agua A nivel mundial Nosotros Por ahí La cultura De tomar el té No tenemos acá En Argentina Pero a nivel mundial Es la segunda bebida Es muy conocida Y tiene un potencial Gigante Argentina en sí Como productor De té Es pequeño Somos el 3% De la producción mundial De té Y tenemos Gracias a Dios Nosotros cautivos Un mercado De Estados Unidos Que es para el iced tea Para el té frío Que el 70% De lo que se produce En Argentina Acá en Misiones Particularmente Va al mercado De Estados Unidos Nosotros Cuando tomamos La decisión De empezar a exportar Y trabajar Con estos mercados Empezamos a ver Que hay mucha competencia Para este mercado Entonces salimos Un poquito Nos corrimos Tenemos presencia En el mercado De Estados Unidos Es nuestro principal comprador Pero también estamos En otros 8 países Que son grandes consumidores Entonces empezamos Trabajar con consorcios De empresas De exportadoras Pequeñas de exportadoras Trabajamos mucho Con todo lo que es Cancillería En su momento Y trabajar Todo lo que es La representación De los distintos Entes de Argentina En estos distintos países Y con esto Empezamos a buscar Vínculos Que nos hagan vínculo Con principales Embasadores de té De estos países Es así Que viajamos A Rusia Viajamos a Pakistán Estamos hoy presentes En países Como Nueva Zelanda Estamos presentes Como República Checa Que son Que el producto Misionero No llegaba A esos países Nosotros desarrollamos También La exigencia De estos mercados No solo es decir Te vendo el té Sino Cada mercado Tiene una certificación Que te exige Una exigencia Entonces se hace difícil Llegar a eso Pero bueno Lo vamos logrando El objetivo era eso De tener presencia Internacional Que el té misionero Se conozca En estos nuevos mercados Que tenga presencia Y que podamos crecer En volumen Porque hoy Por decirte En la última cosecha Esta Hoy Estados Unidos Estaba con mucho stock Mermó la venta Y colapsó acá La producción misionera Estábamos pasando Por un mal momento En el sector Por falta de venta Nosotros Por suerte Fuimos viendo Y tener presencia En estos mercados Nos ayuda Tener continuidad En las exportaciones Y también No tener Estos traspiés Que hoy Está pasando La actividad Claro, claro Te pregunto Jonathan Vos O sea Contaste que es una empresa Familiar ¿No es cierto? Son tres hermanos Tres hermanos Tres hermanos ¿Cómo es ¿Cómo es El rol De cada uno? ¿Cómo hacen Mientras hablabas Y decías De que llegaron A tantos países ¿Cómo Hicieron eso De contactarse? ¿Quién es el que viaja? ¿O quién es el que hace Las relaciones Internacionales? ¿Cómo se Se dividen Las tareas Entre ustedes Si es que tienen Divididos? Sí, sí Los tres Ocupamos roles Fundamentales Dentro de la empresa Tengo hermano Cristian Que es la parte De producción De todo lo que es La materia prima Coordina todo lo que es La cosecha Y todo lo que es La logística Para que lleve La materia prima A la fábrica Mi otro hermano Está encargado Del tema De todo lo que es Producción de la fábrica En sí Controla la otra fábrica Que tenemos En Salto Encantado En Aristólogo del Valle Y yo estoy en la parte De la gerencia General de la empresa Donde también Aparte de lo que Es la administración diaria De lo que una pyme Misionera De una empresa familiar Buscar estas alternativas Trabajamos fuertemente En todas estas relaciones Internacionales Tenemos una persona Que nos representa A nivel internacional Un broker Que se llama Leandro Budemeier Que también Coordinamos con él Todos estos desarrollos De estos nuevos mercados Y envío de muestra Porque esto Atrás de esto Hay mucho esfuerzo Mucha dedicación Y mucho tiempo Que lleva Por eso también También el esfuerzo De esto acá Es de que El producto misionero Tanto nos gusta Lo que hacemos El producto misionero Como el té Básicamente Que tenga presencia Y que crezca A nivel internacional Y que sea conocido Claro Qué hermoso Qué hermoso Todo lo que cuenta Creo yo que Tres Miradas Podría acompañar En un viaje Hacer un streaming Directo De algún lugar De alguno de esos lugares Sí, sí Empezando primero Por la empresa Podemos ir a recorrer Y hacer un vivo Con gusto Con gusto Cuando quieran Sería un gusto Recibirles Y que tengan Conocimiento De toda la colección Porque Para atrás De un té De esto Acá tenemos La planta Es lo que Eso es lo que pensaba Cuando contabas Todo el backstage Como dicen Todo lo que hay detrás Para llegar A esto El detrás de escena El detrás de escena Y todo el sacrificio De una familia Que es Y nos cuesta más Son 54 años De empresa Sí, la verdad Desde que mi padre Arrancó con todo esto Digamos La tradición familiar De dedicarnos A estas producciones A lo largo del tiempo Y aparte uno se va Allornando A lo que va saliendo Y las exigencias Hoy tenés que ir Adaptándote A lo que es Los nuevos A las nuevas exigencias Internacional Pero también A las tormentas Y las turbulencias Que tenemos A la vida diaria De acá A la realidad De hecho Los golpea fuerte En el 2001 Y el 2003 Cambia En el 2001 Quebraron muchas empresas Que trabajaban En su momento Después vino La alternativa De tener las oportunidades De la elaboración Fuimos barato Nuevamente al mundo Al té Hubo una demanda Internacional Y bueno Hoy estamos pasando Otra tormenta Fuerte para la actividad Por esta actualización De costos Todo esto Que es muy difícil Porque nosotros Producimos un producto Que es muy competitivo A nivel mundial Entonces tenemos Que tener los costos Adaptarnos a los costos Ser lo más competitivo Para competir Con grandes productores Como India Kenia Totalmente Son Sri Lanka Son grandes productores Mundiales Que nosotros tenemos Que ser competitivos Entonces hoy Tenemos que buscar Adaptarnos A esta nueva Argentina Que es la actualización De costos Y todo eso Que son costos En dólares Que tiene que trasladar Al cliente Que a veces Se hace puesta arriba Exactamente Y si te preguntáramos ¿Cuál es el objetivo Que tienen a partir de hoy La empresa? ¿Cuál es el objetivo A corto plazo Que tienen? ¿Cuál sería? Nosotros hoy El objetivo principal De lo que soñamos Desde que arrancamos Esto Es estar presente En los mercados internacionales Y exportar el 100% De nuestra producción Lo logramos Y hoy El objetivo Es consolidarnos En estos mercados Nosotros crecimos Digamos En volumen de exportable En nuestro nuevo mercado Y somos el quinto exportador De emisiones De Argentina Y eso Tenemos que consolidarnos Y hacer mucho esfuerzo De cuidar Estos nichos Nuevos de mercado En todo lo que representa La calidad Pero también En las exigencias Entonces El objetivo A corto plazo Es consolidar El mercado internacional Que hemos logrado En corto plazo Buenísimo Qué bueno Y qué les parece Chicas Si vamos a entrar Con una pregunta Creo que producción Tiene un buen material Con Roe Estuvimos compartiendo ayer Después compartimos a María Hermoso Hermoso ¿Qué les parece Si vamos de lleno A un viaje ¿Será que podemos ver? Podemos ver Un viaje que hizo La familia Klimiu Se fue a Europa Llevo a su padre Y bueno Y queremos que nos cuentes Un poquito Esa experiencia Mi padre Y esto Esto hace que Digamos La historia familiar Represente Lo que era El inicio De cómo Tomó la decisión De venir A estas tierras Sin saber el destino Sin saber Lo que Lo que le esperaban En esta tierra Vino a Brasil En su primer momento Se casó Tuvo dos hijos En Brasil Vino para Argentina Y llegó A Olegario Vitro Andrade En Cerca de Bonplan En una zona Digamos Totalmente de monte Alejada De cualquier Centro urbano Venir a producir Ahí Una historia La que contaste Una historia que se repite Exactamente En los inmigrantes ¿No? Pero Lo que le encuentro El valor Esa Primero la decisión De salir Como bien lo decía Y después de instalarse En un lugar Y permanecer ¿No? En el tiempo Y crecer Con todo lo que implica El crecimiento Dentro de nuestro país Pero también Este Nos quiero Porque bueno Como el tiempo En televisión También Yo no quiero olvidarme Que Climuc Hermanos Tiene Casi 200 empleados Crea empleo genuino Para 200 misioneros Me parece Tan importante Yo creo María Disculpame que te interrumpa Pero creo que Eso Ese antecedente Ese de salir Como dijiste Con lo puesto De Polonia Y en esas condiciones De ese abuelo Pero vos sabes que ayer Me pasó algo Que cuando vimos El material Porque yo soy descendiente De ucranianos Si bien mi abuelo No vino de Ucrania Pero si mis bisabuelos Y vos sabes que me Cuando lo escuchaba Tu papá Que estaba tan emocionado De haberse encontrado En esa casita Donde vivió Me emocioné Me emocioné tanto Me emocioné tanto Porque realmente Reviví Todas esas Esas historias De familia De inmigrantes Que uno vive En las mesas Que cuando te cuentan Y que vos no puedes creer Y que uno Transmite a sus hijos Y a su descendencia Y está relacionado Con todo lo que dice María Esa capacidad Después de dar trabajo A otra gente Totalmente Yo digo De devolver Toda esta historia De mi abuelo Estuvo con la primera mujer Nueve hijos Después tuvo quince hijos Veinticuatro hijos En esa zona precaria De emplear Y mi abuelo Tuvo trece Y bueno Y contar todas las anécdotas De que se juntaban Todos los inmigrantes De esa zona A cantar el himno polaco A comer comidas típicas A unirse Unirse Y bueno Mi padre Digamos Yo sentí Digamos Las ganas Y tener Que conozcan vida Que conozca su tierra Que conozca A donde se originó Su ¿Cómo fue que Perdón que te interrumpa Pero cómo fue Que encontraron la casa ¿Cómo llegaron a eso? Mirá Mi abuelo Cuando vino Cuando estuvo acá en Argentina Se hizo el DNI argentino Yo por suerte Cuento con ese DNI De esa historia Y en ese DNI Decía La dirección Decía la dirección De donde nació Y de donde De donde tenía su familia En Polonia Entonces de ahí Con ayuda acá Del consulado polaco Que Daniel Escobron Trabaja en este Un conocido mío Justo estaba él En este viaje Que le encontré allá Porque estaba haciendo Trámite del consulado En Polonia Y nos acompañó A toda esta recorrida Y también Trabajamos mucho La iglesia católica En Polonia Es el 97% Representa Y todo el registro De lo que es Nacimiento Y lo que fallecieron En esas zonas Lo llevaba la iglesia En un libro Hoy tienen Nosotros Hoy tuvimos la oportunidad De ir al sacerdote De esa zona Que es zona de Colonia En el centro urbano 200 kilómetros De Varsovia Conocer Y buscar los libros De todos los antecedentes De la familia Que encuentren Todos estos libros Que estén Ahí los registro El cementerio Encontrar el cementerio Con tantos familiares Que estaban de esa época Qué notable Es pintoresco Por eso tanta emoción De tu papá Realmente se notaba Y también De cómo nos emocionamos Nosotros Porque como dijo Ro En la familia Mis descendientes También vinieron de Ucrania Y de Rusia Y justamente Le contaba a Ro El domingo Compartí con mis tíos De hecho les cuento Que fui a festejar Mi cumple con mi familia Y ahí mi tío Empezó a contar historias Que tiene Todavía El pasaporte De mi abuelo Tiene El número Del barco Que lo trajo El número Del barco Que lo trajo Y después Vernos Con tu noticia Que lo llevaste A tu papá Que encontraste La casa De tu abuelo Fue algo Que nos movilizó Realmente Y la verdad La emoción De mi padre Cuando íbamos llegando Porque mi abuelo Acá hacía muchas producciones Por ahí Producciones no típicas De hoy En misiones Pero mucha manzana Plantaba Ciruela Bueno Algodón Tabaco Y cuando Cuando decía Mi padre Contaba siempre La historia Que ellos Cosechaban En la manzana Tenían que dejar Llevar Con los carros A Leandro Enalem O a Bonplan Para vender Comercializar Eso Después de eso Llegar A la zona A la zona A la zona productora Donde estaba Y eran Puro manzanales Era normal De que La cultura Que trajo Allá De estas plantas Que representaban Su infancia Allá Lo propio Y autóctono De ellos De ese lugar Y traer La verdad Seguiríamos hablando Jonathan Hora Pero bueno Como dijo María Hoy el tiempo Es tirano Y no queremos Dejar O sea Antes de despedirte De pedirte Un mensaje Y también Brindar con vos ¿No es cierto? Por todas estas Estas anécdotas Y todo lo que han logrado Como familia Como empresa Como pyme Luchando día a día Acá en esta Tierra colorada Un mensaje Un mensaje Al emprendedor Al que está Comenzando Al que tiene miedo A veces de emprender Y al que sueña Con exportar Porque muchos Sueñan con exportar Mirá La vida La vida No hay que dejar Pasar las oportunidades Y a veces Hay que arriesgar mucho Y esas decisiones Que a veces Toman las personas De tener Un por qué no Por qué Por qué Yo creo que hoy La vida Es la oportunidad Que te pueda dar Y desarrollar Actividad que le guste O que vea viable Al futuro Que hay que animarse Que así como Estos inmigrantes Lucharon tanto Y desarrollaron tanto En nuestra tierra Acá Hoy también nosotros Tengamos la oportunidad Con la tecnología Y el siglo XXI Que vivimos hoy Desarrollar Las actividades Que podamos emprender Que hay que animarse Y llevarlo a cabo Los sueños Porque los sueños Hay que cumplirlos Bueno Y qué les parece Chicas Si brindamos Con la donna ¿Qué les parece? Hacemos un brindis Por todo lo logrado Y por la familia Muchas gracias Que pudo cumplir Su sueño Que creo que Todos queremos cumplir Y que bueno Y el mensaje Para la audiencia Todo es posible Requiere mucho esfuerzo Hablamos de una empresa De 54 años En el mercado Y voy a seguir Recalcando siempre Que crea 200 empleos Que tiene actualmente Un plantel De 200 empleados Me parece Genial Me parece importante Así que felicitaciones Al equipo Felicitaciones A la familia Y este es el camino Cuando uno quiere perpetuarse Salud por los primios Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación No, por favor Y bueno Pueden Compartir Chicas brindemos Por estos sueños Y le vamos a despedir A Jonathan Gracias Te despedimos Gracias Jonathan Muchas gracias Un beso enorme A tu esposa Gracias por acompañar Gracias Muy pronto Los volvemos a tener O por ahí Nosotros vamos Sí Vamos a ir a visitar Le vamos a pedir Que nos aguarden Un poquito Y hacemos unas fotos A terminar Bueno, cuando Si pueden aguardar Para poder subir A las redes Me parece importante Acá ya están Están preguntando Algunas cosas Así que Le vamos a Sí, mientras tanto Le vamos a ir Se va acomodando Nuestro próximo invitando Claro Porque tenemos Otro invitado ¿Quién será? ¿Qué tema hoy Le interesa a la gente? Ay, ay, ay ¿Preguntaron? Hay tantos Hay muchos temas Pero Tiene que ser algo Que realmente Interese chicas Que queramos saber Que todos los días Voy a guardar mi visitante Que te quedes con la mía No, yo Yo llevo a agarrar Me voy Me voy con todo Así que Claro, lo que sí Es verdad El folleto dice Chicas, 100 años De té argentino Hace poco El año pasado Cumplió 100 años El té argentino O a principio de año Sí, sí, sí Me acuerdo de eso Sí, sí Qué bueno Es así El té Claro Porque les cuento Soy de Campoviera Vuelvo Vengo de la capital Del té Le contamos a la audiencia Que está grandadísima Claro Imagínense Mi infancia Entre los teales La flor del té El aroma de la hoja Estoy chicas Sí Feliz, feliz Con todo Así que bueno Hoy Es parte de nuestro Realito de cumpleaños Vanigo Porque Vanigo estuvo De cumpleaños Que ahora vamos a hacer Un brindis al final Y vamos a brindar Por tus deseos Gracias, gracias Bueno, bueno Pero bueno No pasa nada Disculpen Disculpen Porque esto la audiencia Lo tiene que saber Me parece súper importante Yo también estuve de cumpleaños El 21 de marzo pasado Ay, perdón Cierto Yo me Yo le comento Para que ustedes puedan Cantar mi cumpleaños Feliz Pero María Lo que pasa es que vos Me estás Vos ahora nos arruinaste A nosotras La sorpresa Bueno Así son las arianas Ro Viste Tuviste alianza con ella Y conmigo Vamos Eso es tres miradas Eso es tres miradas Bueno, ya tenemos a nuestro Segundo invitado Nosotros siempre tratamos De traer Este Tres miradas Hemos cambiado el formato En el que salimos Pero nuestra esencia Está siempre ¿No es cierto? Totalmente Los empresarios Los emprendedores Y los servicios al ciudadano Y hoy estamos Todos los argentinos Realmente un poco Angustiados Y muy preocupados ¿No? No sé ustedes Pero yo estoy bastante preocupada Todos estamos Por el tema Y creo que en todas las Mesas Cuando nos sentamos A comer La sobremesa O con amigos El tema es La economía Totalmente La economía Cómo está nuestra economía Y hoy por hoy Y hoy por hoy No vamos a hablar De grandes economías Tipo empresariales No, vamos a hablar De la economía De la casa De lo que A usted Señora Señor Que está del otro lado Quiere saber Le interesa Porque eso Porque eso a veces Hasta nos quita El sueño Entonces Para eso Nuestro invitado Bienvenido Gerardo Schuart Él es Un economista Tiene un currículum Impresionante Es una persona Que sabe mucho 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 De economía A nosotros Lo conocemos Muy bien Lo hemos tenido En charlas De nuestra Cámara De mujeres Empresarias Siempre Siempre está ahí Dándonos Una Una manito Así que Él es licenciado En relaciones Internacionales Y doctorado En economía Especializado En desarrollo Y economía Regional Ha escrito Artículos Referidos A temas Económicos Y sociales Es profesor Universitario Consultor De empresas Y organizaciones Internacionales Bienvenido Gerardo Pero por favor Gracias La verdad que es un placer Estar acá Especialmente hoy El primer programa El primer programa Y con tantos Cumpleaños Nos traje Regalos Voy a tener que venir De vuelta Para traer regalos Yo creo que va a tener Que venir de vuelta Y creo que lo vamos a invitar De seguido Porque Si no tiene la solución Vas a venir varias veces Si no tiene la solución Le dan el poste Bueno Yo no voy a ir A que me Saludan la gente A través Ah bueno Ay Sí Saludamos Nos dijeron Que la gente Quiere que le saludemos En redes Cierto Cierto Bueno Vamos a saludar A todos los que nos están Esto es nuevo Disculpen Por favor Así que Gerardo Vamos Te interrumpimos Un ratito Ningún problema Y vamos a saludar A todos A ver Uy Cuántos saludos Que tenemos Que tenemos Porque el tema De Gerardo Viene para Para que Escuchemos atentos A la María Lucila No podemos nombrarla A todas chicas No, no, no Yo les voy a ser Re sincera Re sincera Dije que estaba nerviosa En este primer programa De streaming Ay Perdón Pero no sé Donde buscar Los mensajes Ahí está Ahí está Sí, ahí está Bueno, yo le doy a mis amigas Mónica Liliana Valdés Mónica Seual Todos nos están viendo Gracias chicas Por acompañarnos Y bueno Estamos cometiendo Algunos Algunos furcios Propios De un primer programa De temporada Con esto nuevo Que es el streaming Pero ya vamos A agarrarle Bueno, pero ahora Seguimos con Gerardo Porque eso también Le interesa Gerardo, una pregunta Que le ronda la cabeza A muchos de los que están Mirando el programa hoy Quiero emprender algo Soy una persona joven Tengo mis ahorros Quiero hacerlo La consulta va por el lado Es el momento Aguardo un poco ¿Cuál sería Desde la visión Del economista Para esos emprendedores Que están ahí En la gatera Guardando A ver si salen O no A la cancha Más allá Y antes de ir A la visión De economista Yo suelo charlar Con muchos empresarios Y quiero tomar Lo que recién decía Johnny Que creo que es El concepto Más importante La idea De que No hay que esperar Hay que aprovechar La oportunidad Cuando uno la tiene Y la idea Que uno tiene Animarse a emprender Esa es la Gran Coincidencia De todos Los empresarios De mayor Menor éxito Es la decisión De emprender Porque siempre Vamos a encontrar Algún pero O hoy En este momento No es tan fácil O no es tan No es tan Sencillo O tenemos algunos problemas O sea siempre va a haber problemas Pero Primero que nada Creo que El emprendedor Se caracteriza Por esa Idea De animarse a Y después Si vamos Ya a cuestiones De análisis De oportunidades De negocio Claramente En las situaciones En las cuales Hay más riesgo Hay más Está más Revuelta El río O hay mayor cantidad De incertidumbres Donde Aparecen La mayor cantidad O las mejores Oportunidades De negocio Y eso también Creo que es interesante A destacar No es casualidad De que justamente En épocas De crisis económica Es que Los empresarios Que están Medianamente Se animan A crecer A apostar Y demás Son los que pegan El mayor salto De crecimiento La mayor expansión Ya sea territorial O en ventas En volúmenes O lo que sea Así que creo que La pregunta Se responde Por sí misma Sí por supuesto Creo que hay que animarse A hacerlo Qué lindo Me entusiasma Porque creo que somos Eso es tan cierto Porque siempre escucho Eso de que A veces En los peores En los peores momentos Son las mejores oportunidades Pero uno Es cierto Uno está apabullado Con esto Y le entra el miedo Bueno Hay que animarse Y también creo Una cuestión adicional A esto Que creo que también Es parte de La experiencia De todos los empresarios Es que No hay que tenerle miedo Al fracaso O sea Todos nos equivocamos Todos Tomamos alguna decisión Errónea En algún momento Pero en realidad El tema No está ahí Sino en Sobreponerse Y volver a levantarse Y volver a emprender Entonces no pasa tanto Por qué pasa si me equivoco Porque lo más probable Es que me voy a equivocar De lo único que tengo Certeza en la vida Es que me voy a equivocar Que nos vamos a equivocar Totalmente Entonces Creo que el mensaje es Hay que animarse Y sobreponerse Y aprender De esas caídas Esos tropezones Y parte del crecimiento Chicas Por supuesto ¿Acaso no tuvimos nosotros Esos tropezones En nuestra vida? Me pasó Seguimos un montón En su momento Que tuve una casa de té La tuve que cerrar En pandemia Tenía un hospedaje Lo tuve que cerrar Bueno La pandemia Claro Fue una crisis Importante para todos ¿No? Y así todo No le perdí el miedo ¿No? Yo quería Apuntaba la pregunta Gerardo Bueno Me dedico a otros rubros También como El inmobiliario Y tengo alguna gente Que está esperando El actual presidente Dijo Marzo y abril Podríamos tener Alguna visión Bueno Ahora dice Bueno Los primeros seis meses Y hay gente Que está esperando Y me apuntaba Directamente a ello Esto Sí Lo escuché A Jonathan Claramente Los que hacen la diferencia Son los que se Lo que toman el riesgo Y los que ven las oportunidades En este momento Entonces apuntaba Porque hay varios que dicen Si es el momento No es el momento Entonces Por más que sea Por ahí Trilleado Y repetido El mensaje Parece como Que a veces Tuviéramos que volver Para atrás Y revisar todo Todo el camino Para darnos cuenta Que las oportunidades Están dadas En cualquier momento Y de hecho Los mejores negocios O las mejores oportunidades Se aprovechan Apostando a contracorriente Totalmente De acuerdo Sí Eso significa Que hoy Donde muchos No se animan El metro cuadrado De construcción Está alrededor Está alrededor De mil dólares Mil novecientos Mil doscientos Y demás Es extraordinariamente barato Históricamente Es muy pero muy barato Si vamos al rubro inmobiliario Entonces Si vamos a ese rubro En particular Es cierto Que hay muchos Que nos animan Que tienen una cantidad De precauciones O tienen miedos Pero en términos internacionales Históricos Estamos muy pero muy baratos Así que tal vez Sea este el momento Para invertir Exactamente En inmuebles Fundamentalmente Estoy tirando Después quiero la comisión Gracias Gerardo Gracias Está claro De que Algo que Todos los economistas Estamos de acuerdo O hay cierto consenso Es que Este año Vamos a tener Inflación en dólares O sea Los precios Van a crecer En su Cotización En dólares Prácticamente Todos los precios Van a crecer Incluso también Los salarios Que hoy están Por el piso En dólares Dentro de un año Tendremos algo Mucho más alto No quiero decir Arriesgarme Tal número Tal otro Pero claramente Habrá inflación En dólares Y eso implica De que Comprar hoy Es más barato De que comprarlo En algunos meses Si estamos justamente En la llanura De la oportunidad Entonces Que le decimos Ahí a Doña Esperanza Que está del otro lado Doña Rosa Doña Rosa Doña Esperanza Yo digo Doña Esperanza En honor a mi abuela Que la magia No va a suceder Ahora en abril Seamos honestos Y sinceros Pero si tendremos Que ajustarnos Un poquito Viste Que se escucharon En las noticias Todos escucharon Marzo, abril Nos aireamos Obviamente Tenemos que Ajustarnos Hacer frente A esto Si Y es Un plazo A un año Es así Es difícil Dar plazos De la recuperación Económica De la economía Argentina O de la economía Misionera En general Lo que está claro Es de que Justamente Estos meses De marzo Y abril Febrero Marzo Y abril Van a ser Los más duros En cuanto a impacto Económico ¿Por qué? Porque es donde Se sinceran La mayor parte De los precios La suba de tarifas Se va a hacer Más clara Y esto Hace de que Todavía No ingresaron O están por ingresar Los aumentos salariales La actualización De las jubilaciones Etcétera Etcétera Pero la inflación Ya nos pegó De lleno Entonces justamente Estamos en esa situación En la cual Se da ese desfasaje Mayor entre ingresos Y costo de vida O el costo De la canasta básica Que quieran analizar Entonces claramente Estamos en los meses Más complejos En ese sentido Se entiende De que A partir de Ahora De marzo Abril Mayo Comienzan ya Las exportaciones Fuertes De la economía argentina De la cosecha gruesa Hablamos no solamente De maíz De soja Y demás Que implica La liquidación De dólares La entrada fuerte De dólares De la economía argentina Sobre todo En las provincias Más grandes Provincias de Buenos Aires Santa Fe Córdoba La Pampa Entre Ríos Y esto Obviamente Así comienza Ese derrame Una vez que llegue A esto Un ejemplo De ese efecto Derrame Solamente por hablar De la cosecha Gruesa Es que La mayor parte De la gente De campo De estas provincias Ahorra en inmuebles En construcción Eso significa De que Seguramente Se va a reactivar No solamente La demanda De maquinaria agrícola Sino también La demanda De El sector De la construcción Y de insumos De la construcción Que implica Por ejemplo Para nosotros La mayor venta Seguramente La mayor demanda De madera Para encofrados Algo que Está íntimamente Ligado A nuestra estructura Productiva De la provincia De Misiones Y algo similar Comienza a pasar También A partir de estos Próximos meses Con la reactivación De vaca muerta De la industria Del litio Tanto en el sur Como en el norte Argentino Que van a empezar A traer algunas Buenas noticias De todas maneras Nada de esto Es magia Totalmente Y a un tiempo Como decías Recién Esto va a llevar Su tiempo A que Se plasme O que lleve A variables Que podamos ver En la realidad Que es mayor demanda De puestos de trabajo De calidad Mayor contratación De personal Mayor poder adquisitivo De la gente Etcétera Etcétera Pero es algo Que entendemos Que va a comenzar A pasar Lentamente A partir de los próximos meses Gerardo La pregunta Que te haría Una persona común Volviendo Al ciudadano común Al que No tiene una gran empresa Sino que Tiene un dinerito Algo que le quedó Digo ¿Qué hago? Pongo un plazo fijo Compro dólares Fondo común De inversión Que ahora está muy Se habla mucho Y sobre todo La gente joven Habla mucho de eso Y está ocupando ¿Cuál es tu mirada? Hoy Acciones Sumo esto Porque muchos Están invirtiendo En acciones Están capacitando Formando Y están Y en cripto También En cripto Cuatro Mira Bueno La respuesta No hay una sola respuesta Yo te contestaría Esa pregunta Con otras tres preguntas Que tiene que responder Que tiene que responder Cada persona Primero En primer lugar De qué monto Estamos hablando No es lo mismo Estar hablando De mil pesos De cinco mil pesos Que de cinco millones De pesos Estamos en situaciones Totalmente Yo te digo Lo que te diría Una persona Doña Esperanza Doña Esperanza Que le sobra Diez mil No sé si diez mil Pero ponele Que le sobran Cien mil Doscientos mil Depende de cada una Por eso Depende de cada una De las situaciones Y la respuesta Va a depender De cada una De las situaciones La segunda pregunta Es ¿Cuándo va a necesitar Ese dinero? Claro Porque no es lo mismo Tener que necesitar El mes que viene Para pagar la tarjeta De crédito Claro Que tener Necesitarlo El año que viene Para cambiar el auto Realmente O dentro de seis meses Porque mi hija Cumple 15 años Y quiero hacer la fiesta Tal cual O quiero hacer un viaje Entonces El horizonte De la inversión O sea Cuánto tiempo Es amplio Voy a estar dispuesto A invertir ese dinero También es una cuestión Muy importante Y en tercer lugar La tercera pregunta Es ¿Cuál es el riesgo Que yo estoy dispuesto A asumir? Por ejemplo Lo más seguro Que existe Serían Por ejemplo Pueden llegar a ser Según lo que considera La gente Es Comprar dólares Lo que la mayor parte De la argentina Los argentinos hacen Pero la realidad Es que el dólar Va a perder Poder adquisitivo Recién lo hablamos Va a perder Poder adquisitivo De cada un año Totalmente Entonces No va a tener El mismo poder adquisitivo Esos dólares Que compre De acá a un año Según todas las previsiones Claro La otra opción Sería un plazo fijo Un plazo fijo Que tiene Si es un plazo fijo Tradicional Tasa de interés Negativa O sea Menor que la inflación Estoy perdiendo plata Nuevamente Totalmente Y la otra opción Y la otra opción Sería un plazo fijo Uva Un poquito mejor En lo cual Si bien se renueva Cada tres meses Pero Me asegura Que le voy a ganar A la inflación De acá A esos meses Que yo lo deje Lo cual se vuelve Un poco más atractivo Pero depende De qué tanto Tanto riesgo Quiera asumir Y después Puedo asumir La decisión De contratar A un banco A un fondo De inversión Que me administre Ese dinero Un fondo común De inversión Que va a invertir Según ciertos criterios Por ejemplo Va a tratar De replicar La tasa de interés Va a tratar De replicar La inflación O una canasta De monedas Etcétera Etcétera O tal vez Lo más riesgoso Pueden llegar a ser Las acciones Y O Criptomonedas Y ahí Vuelvo Con una definición Que ya habíamos Hablado recién O que La mencionamos recién Riesgo Es igual La ganancia Hay que estar dispuesto A correr el riesgo Si yo estoy dispuesto A correr Mayor riesgo Puedo llegar A tener Una mayor ganancia Pero eso Dependerá De cada persona Y de qué está Está cómodo En qué situación Está cómodo Con respecto A esa inversión Y cuál es la finalidad De ese ahorro Exactamente Así entre comillas Entonces no hay Una respuesta Para finalizar No hay una respuesta Única Depende de cada uno De estas opciones Hay muchísima gente Especializada en esto Que los puede guiar A cada una de esas personas Ya sea en todos los bancos Hay agentes de inversión Que los pueden ayudar O incluso gente Broker Que se dedican Específicamente a esto Así que hay mucho Que se puede hacer O compren propiedades Y hablen con vos Compren propiedades Es lo mejor Porque nunca Nunca Han perdido con propiedades Volvemos a antes Que antes Todos invertían En ladrillo En ladrillo Pero hay una aclaración Con ese horizonte De la inversión Si yo necesito Ese dinero Dentro de un año Esa propiedad La puedo vender Dentro de un año ¿Cuál es el dinero? Entonces Por eso es la pregunta De no solamente Qué monto Sino cuál es el horizonte Cuando necesitan Cuando necesito esto Si lo necesito En seis meses Tal vez no sea Una de las inversiones Más líquidas que haya Exactamente Así que Bueno Me quedó claro Espero que a doña Esperanza Yo le haría una pregunta Teniendo un economista Acá no me quiero perder De las medidas Que ha tomado El equipo económico Desde tu visión ¿Hay alguna Que crees que falta Tomar O hay alguna Que sería interesante Incorporarla? Sí Estamos hablando Del equipo económico De las medidas Económicas Nacionales Sí La transformación De la economía Argentina Que propone El nuevo gobierno Implica Que el sector Privado Tenga mucho más Protagonismo Que el que ha tenido En los últimos 10, 15 años Aproximadamente Y eso implica Facilitarle La vida Facilitarle El accionar Al sector privado Y acá Hay muchísimo Para hacer Desde por ejemplo La Ya bastante Conversada Reforma Laboral Hasta incluso Una reforma Tributaria Que haga más No solamente Más baratos Los impuestos O sea menor La presión fiscal Sino además Más fácil De pagar Porque si yo Tengo que Destinar Una persona Que esté solamente Dedicada A la liquidación De impuestos A mí me sale caro No solamente Por el impuesto Que estoy pagando Sino porque tengo que pagar El salario A alguien que se dedique Solamente a eso Entonces Entonces no solamente Las alícuotas O la presión Tributaria Sino la simplicidad O la dificultad Para hacer esto Entonces Creo que principalmente Las medidas Que faltan Aprobar O que faltan Implementar Esto en algunos casos Implican Acuerdo legislativo En otros no Pero hablan Sobre todo De facilitarle La forma De hacer negocios Al sector privado Para que pueda Invertir Para que pueda Crear empleo De calidad Y que de esa forma Justamente Comience a transformarse En ese motor De la economía Que es lo que pretende El gobierno nacional Perfecto Bueno La verdad que Muy lindo Nuestro aporte Le pedimos un mensaje Para los misioneros Desde tu punto de vista Y un brindis Aprovechamos Sí Por supuesto Yo creo que Con respecto a misiones A la economía misionera Mucho se habla Nosotros estamos muy acostumbrados A hablar de las asimetrías Con Brasil Con Paraguay Y hoy se habla De las dificultades Acerca de Cómo competir Contra Brasil Y Paraguay En el marco De un Tipo de cambio Que hoy no nos favorece Tanto Sobre todo Con respecto A los últimos años Pero hay Hay un concepto Que a mí me gusta mucho Que es Un concepto Bastante básico En economía Que es La diversidad Tiene utilidad ¿Qué significa eso? Cuando yo voy Al supermercado Cuando voy a un kiosco Cuando voy a comprar A una tienda de ropa O voy a comprar cualquier cosa No siempre elijo lo más barato Muchas veces Elegimos Si no es la mayoría También por calidad O por diferenciación Entonces No nos Preocupemos Tanto por la diferencia De costos O de precios Con nuestros vecinos Si no Pensemos En todo lo que podemos mejorar Y toda la diferencia De calidad Que le podemos ofrecer A los argentinos Y a los brasileños Y paraguayos Que son un mercado Enorme Muy cercano Y a los que les gusta Venir a consumir A nuestra provincia Así que Bueno Voy por ese lado Qué lindo Gracias Bueno Vamos a brindar Un brindis ¿Otro más? Un brindis Pero Feliz cumpleaños Gracias Y éxitos en este nuevo año Por las buenas inversiones Por las buenas inversiones Por el resguardo Por entender La necesidad De algunas medidas Y también Por Por cada uno de nosotros Que estamos Hoy Viendo las acciones Del gobierno Y Y nos sentimos Esperanzados Exactamente En el resultado futuro Eso me sacaste la palabra Porque la esperanza El argentino Siempre tiene esperanza Eso no que no No perdemos Así que Chin chin Y yo quiero brindar Un brindis especial Para mis amigas Mis compañeras Acá de mesa De streaming Ahora Este María Y Adriana Que estuvieron de cumpleaños Gracias Así que feliz cumpleaños Chicas Y que este sea Realmente un año Pero Súper maravilloso Cosecha Siembra Así que Feliz cumpleaños Brindis Así que Y Bueno Y ya nos estamos viendo Hasta el miércoles Que viene Acá Nos esperamos Gracias Gerardo Por la visita Gracias Y de nuevo Piden saludos Los saludamos A todos Gracias por estar allí Gracias por los mensajes Y de acá Todo el cariño De siempre Por apoyarnos Y por estar firme Y decirnos cosas tan bonitas Ahí estamos Bueno Estamos aprendiendo Saludamos a todos Gracias Por estar Salud Salud